Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Hace tiempo quise encontrar El camino Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui Y naufrague Cada calle, cada rincón Fui conociendo Y he perdido He ganado Y he sabido defenderme bien Y he perdido He ganado Y he sabido defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pisen firme Soy mi luz El norte y el sur Mi gran hogar Soy el margen de este lugar Soy el margen de este lugar Soy el margen de este lugar Amigo Que ganas de verte Tenemos todos acá Hace tanto tiempo Que no te sentimos Contando a tus cuentos De la buena piba y bar Juan Pedro Pasora Nuestro gran amigo Que ganas de verte Tenemos todos acá Hace tanto tiempo Que no te sentimos Contando a tus cuentos De la buena piba y bar Voy a quemar la piedra De tu yocorán Así no hay amargura Y se va el dolor Voy a quemar la piedra De tu yocorán Así no hay amargura Así no hay amargura Y se va el dolor Paso, linda, querido A ver, cuando venís por acá Paso, linda, querido Que te quiero ver Te quiero contar Lo más que se vive Lo bien que se está Vivías lejos Nunca supe bien Si tenías nombre Me lo olvidé Son las cinco y Palermo Tiene poco que contar En casa hay dos vinos Si prometes Que no te enamoras Subimos a un taxi Fantasma Asomaba el hocico del sol Otra noche Otra noche, otra almohada Otra noche, otra almohada Lejos del nido Y yo sin caparazón Siempre esta pata de palo Fue más zorra que mi corazón Y así quedamos Y así quedamos Fulanos Fulanos De nadie De nadie De nadie Y está jodido mojarle Una oreja a la soledad Digamos poco Preciosa Y brindemos Por lo que viene Y se va Por ser de estreno El asunto No estuvo tan mal No hay besos campeones En un primer round Después nos dormimos Creí que ni te abrace Afuera yo vi Me acumulaba El guagua de Troilo No quiere arrancar Falta envido Truco Chiste nacional Estamos en Benaguita El mayoral Y pagas el vale Un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad Te he hecho un transformador Te he hecho un transformador Y te he hecho un transformador Y te he hecho un transformador Y te he hecho un transformador De vez en cuando Escuchas aquella voz Como de pan gustosa De cantar En los aleros de la mente Con las chinchadas Pero a la vez Existe un transformador Que se consume Lo mejor que tenés Te tira atrás Te pide más y más Y llega un punto En que no querés Mamá la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Mamá la libertad Mamá la libertad Siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Buenas noches, felices sueños